Domingo ya, el Chalón de Polo Vamos a bailar ese número Que se llama y se llama San Luis Potosí capital Vamos a bailar dice Chá que ché chá 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 ¡Vamos a ver, cascarita! ¡Eso, chica! ¡Y no mandan de las palitas, de los lanchas! ¡Lanchas! ¡Y se pertenece a los botas del cielo! ¡Ellos ya! ¡Chivo! ¡Artomo! ¡En donde la convivisa! ¡Anee, quiere empezar Cerezo! ¡De Pequemo! ¡En Cosa Santo Teñar! ¡Luis——Saparen! ¡Y somos Lancha! ¡Asesino de la salvolera! ¡Dice en la Río Balsas, pasión a su fuente! ¡Centra el salido Balsas, al Salomarte! ¡Y se para el Chimenea! Ese cañí va loco, pato loco presente, dicen los seis metros de Santa Cruz, vivos los centros de Santa Cruz, que están trijando. Dice, porque somos adictos, con los pinche bonos de maricuanos, dicen los bandas volvamos, con la llena y loca, el chupa, chiquit, piqui, el nada, el boi, pata el cerezo, el rojo, sonido, todos los pinche van a la loca, y aquí loca, por un ser padre. Bailen y confiar, con la vena, bailen y confiar, con la vena, para que amanezcan, pegan la pena, para que amanezcan, pegan la pena. Bailen y confiar. Fueron, 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 Fueron Fueron, 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 Fueron